Poco hace falta para darse cuenta de que Pollo Martínez estos días es una calle muy particular en Salamanca. Banderas de balcón a balcón, mensajes de ánimo y mucha, mucha animación. Aquí se baila en los balcones, se come, se vive intensamente la música. Todo comenzó por la iniciativa de una vecina que vio como sus hijos estaban sufriendo mucho el confinamiento y decidió remediarlo. Se me ocurrió a raíz de lo de los payasos de la tele como están ustedes, tenía el CD, saqué la cadena de música, los disfracé, pusimos globos y pusimos a tope el como están ustedes y así empezó todo. Así que parece que resultó, los niños estaban mucho mejor. Para el recuerdo momentos como la felicitación a una vecina que cumplía sus 100 años, conciertos desde el balcón, teatro de marionetas que han ido tejiendo toda una red vecinal. Yo conocía a la vecina del lado o a la de abajo, pero a los de enfrente ninguno. Y a raíz de esto salimos y ahora nos conocemos todos y sabemos la vida de todos y estamos todo el día pendientes unos si falta otros. De balcón a balcón, con muchas ganas, haciendo una auténtica calle de la esperanza.